Yo sé que tú eres mamá gemela y aunque yo me muera yo vuelvo a nadie por ti No lo dudes que eso es así, no tienes la huésita, no es que a mí me gusta No me metes pensando en cómo me gusta, pensándolo bien Tienes todo, tienes todo lo que a mí me gusta No sabes dónde agarrarme cuando me besas, siempre tienes un detalle conmigo